¿Cómo vivir como familia real de la fallecida princesa Diana? Se convirtió en miembro activo de la institución real. Diana dejó la familia real en 1996 cuando ella y el príncipe Carlos solicitaron el divorcio pero a diferencia de Meghan Markle, ella abandonó la institución por la ruptura de la historia. La experta real Tina Brown llamó a Diana un agente de cambio desde adentro y expuso esto como una lección que Meghan no pudo aprender de su difunta suegra. Hablando con Lorraine, la señora Brown dijo, durante 16-17 años, Diana trabajó como un perro dentro de la familia real. Señaló que la difunta princesa hizo una gran cantidad de asignaciones muy monótonas, esencialmente durante su vida real. Ella agregó, fue su increíble carisma que compró para ese trabajo lo que la hizo tan extraordinariamente especial. Diana siempre fue un agente de cambio desde dentro. El autor real cuyo libro de Palace Papers ya está disponible, dijo, ella no dejó a la familia real porque dijo que me fui, se divorció. Su esposo, el príncipe Carlos, no estaba enamorado de ella, ese era el mayor problema para Diana. Punto punto. Brown continuó, ese fue el tipo de agonía para ella. Hizo lo mejor que pudo con el divorcio. Ella tomó ese sufrimiento y lo convirtió en el extraordinario trabajo que hizo, que fue realmente real e importante. Concluyó que después de la vida real, Diana se volvió mucho más global. La señora Brown afirmó que esto no era solo porque quería serlo, sino porque realmente no podía ser otra cosa que eso, porque ya no era parte de la realeza. Tanto Meghan como Diana ingresaron a la vida real como no miembros de la realeza. La señora Brown afirmó que esto no era solo porque era lo que era lo que era lo que era lo que era. La señora Brown afirmó que esto no era solo porque era lo que era lo que era lo que era lo que era. La señora Brown afirmó que esto no era lo que 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 era el 서울, pero lo que era lo que quería ser mejor para của Diana fundamento. La señora Brown afiró que esto no era solo porque era lo que era lo que era lo que era. La señora Brown afirmó que esto no era algo así.